Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto pero me tocó perder Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella y de ti y de los besos que te di Para convencerme mejor que yo ya te perdí Música Adoro La calle en que nos vimos La noche Cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro Vida mía Adoro La forma que sonríes Y el modo En que a veces me riñes Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche de amor A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas Las ha enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ellas les gusta como las nueve señor Y ya llego Ya llego Ya llego Ya llego Sergio el Bailador Llegó, llego Sergio el Bailador Ya llego Sergio el Bailador El bala, fama y eso a Nicolás Ya llego Sergio el Bailador Bailar jalao Le gusta mas Ya llego Sergio el Bailador Nunca es presumido Es un buen amigo Y mete a los bailes Botellas de vino Ese bailador Tiene corazón Y es enamorado Pero de a montón Música Música